como están colega le damos la cordial bienvenida a nuestro curso de edilín y bueno vamos a trabajar con la herramienta que es escoger sí profesores vamos a dar inicio con esta sesión abriendo nuestro edilín bien ya sabemos la parte de acá la parte superior presionamos un clic simplemente y se nos va a aperturar todo esta casilla en pocas palabras o todo este tipo de configuración para el uso adecuado de nuestro edilín porque es importante porque porque va a ser la vista o va a ser su trabajo final en la cual se va a poder visualizar por los colores imágenes sonidos que usted le haya dado al inicio si profesores después vamos a trabajar ya ya tenemos una sesión atrás un vídeo solamente para configurar profesores vamos a trabajar lo que vendrá ser las sesiones y o las herramientas o los tipos de páginas vamos a presionar en páginas y se nos va a visualizar de esta forma si profesores estamos aquí visualizamos en cada una pero nosotros vamos a trabajar con escoger si profesores escoger presionamos en escoger y se nos aperturará una ventana vacía para esto debemos tener nuestros recursos o nuestras imágenes que hay una carpeta ya especificada bueno aquí voy a poner identificando y identificando a los autores ahí está profesores acá vamos a poner a homero que se llama así un uno de los los autores y después vamos a poner lo que habrá mal de lomar y vamos a lo que ese a cada uno no el caballero carmelo que le pertenece a brambal de lomar y la ilíada que pertenece a homero ahí en título no sería identificar los autores identifica y identifica y identifica el libro de balde lomar o abran balde lomar a esta profesora y después nosotros vamos a hacer lo que es este proceso para que usted para que el para que el docente o alumno pueda marcar correctamente marcamos este para que no pueda haber ninguna confusión en el momento que ellos puedan escoger y así pueda tener un trabajo mucho mejor también puede darle un pequeño texto casi profesores pequeño texto de cada autor acá de cada libro y así sucesivamente si profesores también podemos eliminar si no le gustó a la imagen eliminamos y arrastramos nuevamente la imagen que queramos si profesores esperamos un ratito ya está eliminó ahorita se nos eliminó la imagen ya para este proceso vamos a visualizar si profesores vamos a visualizar acá en estos ojitos vamos a presionar ahí y vamos a ver cómo está quedando nuestro proyecto a esta persona nos faltan dos cuadros y profesores porque no le hemos terminado de incluir pero usted va a hacer de qué este juego que es muy hidálico va a ser de que usted dice identifica el libro de valde lo más impresores ahí está vale lo más presionamos los dos presionamos y vamos a comprobar el resto incorrecto por qué regresemos a nuestro a nuestro con nuestra configuración no sale incorrecto porque no hemos marcado no hemos marcado siempre verifique que usted haya marcado las respuestas correctas y profesores vamos a marcar ahí está uno y dos listo profesores presionamos nuevamente en los ojitos ahora sí vamos a escoger el caballero carmelo y abran valde lo más impresionamos comprobar resultado ahí está profesor como pueden ver nos apareció correctamente y así sucesivamente usted puede ser con la herramienta escoger si profesores otro paso importante también que vamos a realizar y la parte de guardar nosotros queremos guardar el tipo formato edilín no va a guardar sino profesores no va a guardar en formato edilín cuando abramos edilín de nuestro casa de nuestro hogar de nuestra propia computadora se nos va a poder abrir el archivo y buscamos nuestra carpeta escoger y ponemos un nombre corto y sin espacios escoger si profesores escoger listo presionamos en guardar si profesores después tenemos el exportado profesores el exportado usted se preguntará para qué es o para qué sirve el exportado si profesores sirve para para que nuestro trabajo final todo esto profesor con la configuración sea ejecutable y usted lo pueda visualizar mucho mejor si profesores vamos a vamos a exportar para esto usted debe tener configurado estos tres botones y si el del score no le parece marcado usted tiene que marcarlo si profesor vamos a empaquetar presionamos presionamos empaquetar marcamos el score buscamos nuestra carpeta donde debe estar o donde se debe almacenar si profesores edilín escoger buscamos la carpeta escoger y aceptamos después publicamos si profesores acá atento publicamos y ya está después le damos vista previa y ahí está ahí está la sesión en que yo he venido trabajando de cada autor no cuál es su primer libro cual quien fue cuál fue el primer libro de bramble de lomar y identifica el libro de abraham belterlomar no profesores para que usted pueda identificar o para que escoger una imagen no profesor después usted se preguntará dónde está mi archivo si con mi formato rar que le empaquetado no se preocupen profesores no vamos en la carpeta edilín donde tenemos almacenado nuestros recursos y acá está por eso pueden ver ahí está no vamos a nuestra carpeta escoger ejecutamos o verificamos nuestro archivo rar ahí está siempre vamos a ejecutar el archivo punto html si profesores punto html y listo ya está pero yo no quiero ese formato usted me dirá no no quiere ese formato yo quiero tenerlo por carpeta listo profesor tenemos dos tipos de extracción de datos extraer aquí que la forma que se va a extraer todo en la carpeta que ya está dentro creado predeterminado que usted ya había creado desde un inicio no se nota la diferencia porque ya está afuera pero qué pasa si vamos clic derecho extraer en escoger en el propio nombre profesores como pueden ver ya se aportó una carpeta que dice escoger no como el mismo nombre que está acá y escoger y ahí podemos tener la carpeta de toda nuestra sesión está clic doble clic y ahí está listo nuestra sesión ya está terminada y está trabajada pero en nuestro trabajo en nuestra aula virtual tenemos que enviar nuestro trabajo o nuestro archivo formato zip si profesores entramos en consolidación entramos en tareas y aquí profesores miren acá en seleccionar archivo en bros presionamos presionamos y buscamos nuestros archivos presionamos en nuestra carpeta escoger y una breve descripción si profesores enviamos nuestros archivos y dependiendo si el alumno o profesor esté enviando se identifica vamos a enviar y como pueden ver acá en esta parte ya debería marcarse ahí está ahí está profesores ahí está a usted ya usted ya envió su trabajo para poder para poder ser corregido o ser calificado no profesores y bueno profesores no se olviden de formar parte de nuestra comunidad CITAP donde encontrará recursos educativos y sesiones implementadas para su aula virtual y bueno profesores eso fue todo espero que les haya gustado y hasta la próxima